Un review de que un jugador que ha dado mucho de qué hablar, la sorpresa de este Champions League Es un extremo izquierdo, es un brasileño jugador del Arsenal, creo que todo el mundo ya sabe de quién estoy hablando Así es chicos, vamos a probarlo a este jugador que la verdad ha llamado la atención de muchos Si va o no va, vamos a ver qué tal es, si lo quieren probar Otros todavía no se atreven a probarlo, así estoy hablando nada más y nada menos que de este joven Gabriel Martinelli Así es, el extremo izquierdo, brasilero, jugador del Arsenal, vamos a ver qué tal nos rinde Para los que ya han visto este jugador, cómo juega en el cara a cara, pues yo ya también lo acabo de probar Solo vamos a jugar unos partidos y luego voy a dar mi opinión chicos sobre este jugador Qué tal nos va a ver, vamos a ver, no lo he probado en el ataque enfrentado, ya lo he probado en el cara a cara Ustedes también lo vieron, los chicos que estuvieron en el directo, vieron cómo se desempeña este jugador Y la verdad ha dado mucho de qué desear Vamos a ver qué tal nos va en el ataque enfrentado, tal vez no va mucho mejor Podría decirlo Nos enfrentamos ante un 113, 188, creo que solamente es por un GRL que no tiene nada que ver Ojalá nos den las mismas oportunidades y ojalá el balón le den a este chico A ver, tenemos la primera opción, así es, de volea, lo agarra muy bien, aunque de volea sale que está muy mal Vamos a ir corriendo, corremos y disparamos, así por el momento está muy bien, creo yo Botamos el balón Con Mbappé, a ver, vamos a marcar este gol Ojalá se pueda, oh, no se puede, lo falló, lo falló Mbappé Vamos a ver, un córner, la verdad a mí no me gustan los córneres, soy sincero No me gustan los córneres en el ataque enfrentado ¿Por qué? Porque la verdad te quita mucho tiempo, a veces ni lo haces No se posicionan bien los jugadores, la verdad es una estafa el tiro de esquina en el ataque enfrentado A ver, de repente vamos por el hat-trick, a ver, entra, sí, entró chicos Pero el momento va bien Y en particular, para mí todos los jugadores en ataque enfrentado son espectaculares Hasta los porteros, donde lo ves la verdadera capacidad de sus habilidades Yo pienso que en el cara versus cara, en el uno versus uno, ahí es donde demuestran su verdadera habilidad Si es que va o no va Creo que por el momento, con tres goles, creo que estamos conformes, no a ver Vamos a ver, acá da un pase Un pase centro, que la verdad no concreta el gol de este Lionel Messi Yo soy muy malo en el ataque enfrentado lanzando tiras de esquina, chicos, la verdad Es algo decepcionante de mi parte, pero se hace lo que se puede Tres goles acabamos de meter con Gabriel Martinelli El jugador del Arsenal, versión Europa League, ¿no? Nos está regalando en la Champions Por el momento, ¿qué les parece, chicos? ¿Va bien? ¿No va bien? Vamos a ver otro partido más Vamos a jugar un partido más, ¿sabes? Para terminar de convencernos Después vamos a ver si es que va o no va muy bien Daré una pequeña opinión, una pequeña crítica sobre este jugador Porque ya lo jugué Lo jugué más de una hora y Y en el ataque enfrentado es otra cosa Es otra cosa Creo que acá vamos a perder 115 con 200 de química Yo apenas 111 con 190 Pues al cambiar algunos jugadores me bajó uno de química Vamos a ver, chicos, ¿qué tal nos va acá? Benedetto, no es que lo tenga Benedetto, lo había probado Viene acá el gran Lionel Messi Ojalá que lo meta Bien, hay tiro de calidad adentro, chicos, le encajó Acá está Martinelli adentro Tiene buen tiro, creo yo, este Martinelli Tiene buen tiro, pero Es otra cosa en ataque enfrentado, chicos A ver, hacemos ruleta por acá Tiro de calidad Ojalá que entre Ahí entra, chicos, 3 a 1 Estamos arriba, le estamos ganando al 115 Por el momento, a ver, dribleamos Caminamos, tiro de calidad Y el palo que No nos permite encajar, chicos No hay video sin un palo, chicos La verdad, en todos mis videos tiro un Un palo fenómeno A ver, esta vez Entra Palo, otra vez Palo, pero ahí está Lionel Messi para enmendar el error ajeno, chicos A ver Arboleta No ¿Por qué me Se cortó? Lo estoy llenando Lo estoy llenando Ya ni por qué No sé ni por qué lanzo Corrime Es horrible cómo se entran En el ataque enfrentado Los tiro de esquina La verdad que es horrible Es un A mí no me gusta Porque quita tiempo Te hace perder el tiempo, la verdad No sé si a ustedes les hace perder el tiempo Tiro de calidad de Martinelli Me encaja Por el momento no está fallando, creo yo No hay bien los más experimentados fallan Falla Messi Falla Mbappé Y tenemos a un gol de Benedetto Que la verdad Nos ha ido nada mal En el directo No ha ido nada Nada bien, perdón Nos ha ido mal Benedetto El argentino Bueno Era obvio que teníamos que perder Porque es A ver Cinco El GRL más Si no me equivoco Ahora mi opinión sobre este jugador Va o no va La verdad Chicos Acaban de verlo Es muy partícipe en el ataque enfrentado Pero Sin embargo No va chicos A mi opinión no va Es un jugador Que todavía Que tiene muchos Es mucho número lo que tiene Para lo que aporta La verdad que para mí no va Yo lo he probado en el Cara versus cara He jugado una hora atrás Le busqué por una hora Y no lo he encontrado No sé dónde se me escondió No lo encontré Por ningún lado Creo que ese Ese puesto estaba Un hueco vacío Sentí vacío El que me acompaña Siempre en el cara a cara Es Mané O si no Richard Lisson Esos dos son fenomenales Recomendado Yo te recomiendo Richard Lisson Si quieres en un cara Versus cara Pero Martinelli Va Que deja muchas dudas En el cara a cara No va En el ataque enfrentado En el ataque enfrentado Se ve que es bueno Se ve que se muestra Le dan el balón Y me pareció bien Que Que hagan eso Si ustedes tienen dos equipos Pues les recomiendo Un ataque enfrentado Es recomendado Un ataque enfrentado Este Martinelli Pero para un cara a cara No va Para mí no va No está recomendado Es un 80% Que no Tal vez Si tú lo has jugado Y lo sabes Manejar mejor que yo Pues quédatelo Entonces Entonces va a ir muy bien En tu alineación Pero sinceramente No va Este jugador Es una decepción Para mí Porque también Es como un papel Tú apenas le tocas Y se va Se dobla No se muestra mucho En el cara a cara No pide el balón No es como Mbappé No es como Richard Lisson O no es como Mane Que la verdad Se muestra siempre Pues chicos Acá también estoy Con mi 95 de GRL Ramos Que lo saqué del POTM Y lo saqué en el directo Los que me vieron Saben El esfuerzo que me tocó El último partido Llorando Lo saqué chicos La verdad Espero que ustedes También hayan sacado lo mismo Ya lo probamos A Gabriel Martinelli Tanto que queríamos probarlo Y la verdad Que no va chicos Espero que ustedes También vayan Por el camino Que ustedes deseen Espero que Les toque buenas cartas Espero que saquen Su mejor versión Su mejor carta Esfuerces en el FIFA Mobile Que se vienen muchas sorpresas Y mostrando Martinelli Nos estamos despidiendo Hasta el próximo video No olvides regalarme Tu suscripción Y un gran like Hasta la próxima amigos